Un auto Volkswagen Beetle que circulaba por Copérnico de Moctezuma hacia Avenida del Coli a la altura de la calle Playa de Santiago se impacta contra un árbol del camellón quedando en sentido opuesto sobre el carril izquierdo. Autoridades informan que al arribo al percance no se encontró al conductor y el auto queda a disposición de las autoridades por los daños ocasionados y en espera de ser retirado de la vialidad. No olvides circular con precaución, reportó para Tráfico ZMG Desde el lugar de los hechos, Jorge Vélez